Gracias, Presidente, compañeros y compañeras. Algunos temas de redacción en cuanto al informe. Primero, la primera recomendación es que la reforma sea aprovechada para corregir todos los artículos en los que se hace referencia a cédulas de identidad, cédulas de identidad y ciudadanía. Por ejemplo, el artículo 1 a referirse a las funciones de la Dirección General del Registro Civil, menciona como una de sus finalidades el otorgamiento de las cédulas de identidad y de identidad y de ciudadanía. Hay que encontrar una redacción uniforme en todo el texto para procurar que no haya ambigüedades o haya repeticiones innecesarias en todo el texto. Es también reformar, creo yo, las disposiciones que establecen que la Dirección General del Registro Civil es una dependencia del Ministerio de Gobierno, porque actualmente en el JAFE está adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Por lo tanto, para que la norma pueda estar vigente sin importarnos a qué ministerio está adscrita, debe hablarse del Ministerio Rector de la actividad. Con eso, nos olvidamos del tema y no vamos a tener que estar reformando o codificando cada vez y cuando la ley en función de las decisiones de cada presidente, de a qué institución o ministerio esté adscrita el Registro Civil. En el artículo 2, por la misma razón que expuesto, debe aprovecharse la incorporación de un nuevo inciso para eliminar la frase de identidad y que consta a continuación de la palabra cédulas en el primer inciso del artículo 9 de la ley. En el 7, que incorpora un artículo a continuación del 32 de la ley, recomiendo reemplazar la frase en el registro de nacimiento por en el acta de inscripción de nacimiento, para guardar coherencia con el resto del articulado. Recomiendo aclarar el sentido de la disposición del artículo 12 que sustituye el artículo 78, que establece lo siguiente. En el caso de hijos e hijas que no tengan antecedentes de filiación, llevarán los apellidos de la pareja que lo registre en el orden que de común acuerdo la pareja lo decida. Lo recomiendo aclarar, pues debo entender que se refiere a los casos de hijos de uno de los miembros de una unión de hechos que desee ser reconocido por la pareja de su padre o madre. Entonces, tenemos que encontrar una redacción que sea más precisa, porque tal como está, no deja claro el tema. En el 13, debe hacerse expresa referencia al artículo 78 de la ley, porque la redacción nos da a entender que se refiere al 79, que habla de otra cosa. Ahí no hay relación. Entonces, es preferible hacer la concordancia con el artículo 78, claramente, expresamente. La reforma plantea la eliminación del artículo 82, en el cual se establece que la mujer casada podrá agregar a su apellido el de su marido. Y establece el tema de la preposición de. Yo de acuerdo, eso es algo que viene desde hace muchísimo tiempo, no sólo en la legislación ecuatoriana, sino en la latinoamericana, y que es impropio, de acuerdo a la Constitución, incluirlo con un sentido de pertenencia, aunque mucha gente puede decir, pues, la mujer en el vínculo afectivo, en el vínculo de amor que tiene que establecerse dentro de una relación conyugal, pues, el hombre pertenece a la mujer como la mujer pertenece al marido. Pero en el sentido estrictamente literal, yo creería que la reforma estaría más completa si nosotros establecemos tal cual la posibilidad de la que habla el artículo, la posibilidad de que la mujer casada, que por su propia voluntad desea usar el apellido de su esposo, lo haga a través de otra fórmula, distinta a la del D, para no ser incoherentes con reformar esto de una pertenencia literal que no va de acuerdo con la Constitución. Finalmente, me quiero referir a un tema que siempre va a ser complejo, siempre va a ser polémico, pero sobre el cual yo tengo una opinión muy clara, es esto que implica en la reforma respecto del género y del sexo. Si nos atenemos directamente a la definición de la Real Academia de la Lengua, la diferencia conceptual entre sexo y género es absolutamente clara. Lo que nosotros debemos decidir aquí es qué es lo que importa que esté en la cédula de identidad, de ciudadano. Y me parece que lo que importa que esté en la cédula del ciudadano, más allá de los temas éticos, morales, religiosos, etc., es una información objetiva para la identidad del ciudadano. Pero esa información objetiva debe diferenciarse en los momentos de vida y en los diferentes estados que el ciudadano o la ciudadana tiene a lo largo de su existencia. Por eso me parece muy adecuado que en la cédula se diga soltero, casado, divorciado, viudo. En unión de hecho. Está bien, porque son estados civiles reconocidos por la Constitución. Pero en este tema de género y sexo, yo no puedo estar de acuerdo con que se plantee que la información que en la cédula, a raíz del nacimiento de un nuevo ecuatoriano o ecuatoriana, se establezca, si es el género y no el sexo. Primero, porque de acuerdo a la definición mundialmente aceptada del tema género, esa es una realidad cultural y además opcional. Y opcional implica que el ciudadano, la ciudadana, decida, opte por eso. Entonces es lógico, y esto es lo más sano para cualquier legislador, es lógico que la información inicial que consta en la cédula del recién nacido o de la recién nacida, sea algo objetivo y que no provenga de una decisión, porque el ciudadano, de acuerdo a la Constitución, o la ciudadana, de acuerdo a la Constitución, solo puede decidir cuando tiene pleno ejercicio de sus derechos. ¿Cuánto es eso? A los 18 años, cuando establece la mayoría de edad la Constitución. Entonces, obviamente, no podemos incluir en una reforma, una ley, una por lógica jurídica, una disposición por la cual en la cédula de un ciudadano se incluya algo que universalmente requiere una decisión, tal cual el voto, una decisión. Entonces, yo creo que lo que debe hacerse es que esa información objetiva es el sexo, tal y como lo tenemos hasta ahora, y si el ciudadano, a los 18 años, cuando está en pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo a nuestra Constitución, mediante un procedimiento que debe fijar la ley, requiere, a partir de los 18 años, o decide, para ser claro, tomar una opción que se informe en su cédula, pues que, de acuerdo a ese procedimiento, se lo haga con plena libertad. Pero no universalizar algo que es una información proveniente de un concepto cultural y de una opción que implica tener absoluta y plena vigencia en el ejercicio de los derechos en la cédula de un ciudadano o de una ciudadana recién nacida, que por lógica no tiene ni la voluntad ni el resto de derechos vigentes para podersele incluir una información que no sea la generalmente aceptada para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Repito, aquí yo me alejo de las consideraciones éticas, morales, religiosas o de otro tipo y me circunscribo al ámbito constitucional, legal y a plena lógica jurídica que debe imperar en el juicio de los legisladores que estamos tratando. Un tema que de suyo es polémico, es delicado, pero no tiene por qué acuñar para justificar una reforma criterios que vayan en contra ni de la Constitución ni de la sana lógica jurídica que es lo que debe imperar en cada uno de nosotros y de nosotras cuando discutimos y aprobamos una reforma legal. Esto, señor Presidente, compañeros y compañeras, muchas gracias.